Bueno, los últimos cinco días, hemos estado observando los mejores deportistas en cada una de sus especialidades, pero lo que más golpes reciben son los que están en el dirt jumping. Matt Hoffman dice, pues, que esto realmente es difícil. Dolor, golpes, fracturas, fisuras, esguinces, dolor y más dolor. Quiero irme a casa y reencontrarme conmigo mismo, dice este atleta. Bueno, yo quiero montar mi bicicleta. No importa, no tengo miedo. A pesar del dolor, hay que competir. Esto es un vicio, dice, ¿no? Te duele, pero es como un masoquismo, ¿no? Bueno, dirt jumping, cuando regresemos después de la pausa en los X Games. Y aquí está Chulo, donde empieza a avanzar cuatro montículos de tierra, muy parecida a la cancha a la de Proydence Road Island. Lo que podemos notar es que los montículos de Proydence Road Island nos parece que eran un poco más altos. Pero prácticamente este competidor no ha podido hacer mucho, nada más con el bar spin jugando con cuatro rotaciones diferentes. Y más nada, aparentemente se siente un poco en compresión. 91 puntos para ocupar la primera posición Freddy Chulo de los Estados Unidos de Norteamérica. 30 competidores, cuatro corridas en un promedio del mejor de tres en una escala de 100 puntos. Los 15 primeros avanzan. Cinco jueces. Y por supuesto, aunque no nos dicen los segundos, pero son 20. Y aquí estamos con X-Plane en el dirt jumping, donde tienen que hacer six-pack como un 180 grados back flip a impresión de los jueces. Por supuesto, el estilo como la altura, las variaciones como los 360 grados. Otros optan con el 540 grados. A veces aparecen 900 grados de rotación. Todas estas cosas pueden aparecer en el dirt jumping. Y esto nos dijo X-Plane. Lo más importante es la originalidad. Y aquí tenemos a Brian Foster, 24 años de edad. Efectivamente. Y Foster empieza con mucho más creatividad jugando hacia los laterales. 360 grados. Y pasa uno de los montículos de tierra. Y nos parece que puede pasar el puntaje de Chulo. Magnífica presentación. Fíjense cómo en el descenso agarra el montículo. Y el 360 grados en el lateral. Pero lo más impresionante de esta corrida es el descenso. Y 88 como a 60. A pesar de que Chulo se mantuvo en una posición más estable. No quiso arriesgarse para empezar a obtener los puntos necesarios. T.J. Levin, 20 años de edad. De Las Vegas, Nevada. El próximo en enfrentar los montículos. Y fíjense cómo la cancha de San Diego, California empieza con montículos pequeñitos. Sin embargo, Levin no pudo finalizar. Y hay que tener mucha originalidad, como tú lo dijiste, Luis Alfredo. Cómo tratar de jugar los montículos. Cómo negociar esos montículos. Ya que se les presentan inmediatamente. Esta calle es diferente totalmente a la de Providence, Rhode Island. Perdón, el Newport, Rhode Island el año pasado. En el 96. El 360 grados. Bueno, cayó con la rueda delantera. La bicicleta está un poquito inclinada. Unos 30 grados. A ver, se dio un golpe fuerte. Recibe la asistencia de un paramédico. 79-60. Lo ubica en el quinto lugar. Y vamos con Todd Lyons. 25 años de edad. De Huntington Beach, California. Vamos a ver qué nos presenta Todd Lyons. Y fíjense cómo empieza. Está ejecutando perfectamente. Y este backflip. Con una excelente transición dentro de los montículos. Nos presentó tres maniobras diferentes en los tres montículos. Y aquí va a enfrentar, pues. El primero fue sin los pies en los pedales. Y el backflip es bien ejecutado. Buena altura. Y buen descenso. Vean ustedes la rueda trasera primero. Gran control de Todd Lyons. Lyons obtiene 89-80. Y lo ubica en la tercera posición de estas preliminares. Vamos a Nyquist como uno de los favoritos también en esta competencia. Ryan Nyquist. Bueno, continuamos entonces. Vamos ahora con Ryan Nyquist. En el Dirt Jumping. 18 años de edad. De los gatos, California es el favorito de esta competencia. Y fíjense de qué manera, cómo mantiene el cuerpo erguido con los brazos totalmente abiertos como Cristo. Como el Cristo en posición. Y aquí vemos cómo el público le aplaude. Y de qué manera es el único que hace este tipo de maniobras. Primero se asegura que la bicicleta tenga horizontalidad y él busca la verticalidad para el balance. Buen descenso. 91. Lo igual en la primera posición con Freddy Chulo. 91 puntos, Chulo con 90. Paul Bucanam, no Bucanam, de Canadá, de Vancouver, British Columbia. Aquí hay problemas, allí se le fue de lado la bicicleta. Y abandonó la bicicleta. Un Superman. Pero no fue por problemas, sino por gran maniobra. El gran Superman. Y esto fue lo que nos trajo lo mejor para Bucanam. Fíjense de qué manera juega con el bar spin. Pero seguido se dispone con el Superman. No con mucha altura, pero sí buena posición. 87.40. Lo ubica en la sexta posición hasta el momento. Steve Grace, británico de Nottingham. 24 años de edad. Fíjense cómo empieza el británico. Mucho más conservador. Queremos ver algo. Uy, el descenso. La rueda de adelante. Tocó primero la tierra y por supuesto perdió el balance. No hizo casi nada. Casi nada. Bueno, la única diferencia con respecto a los otros es que él comió tierra. Los otros no. Intentó hacer dos maniobras en el último salto. Vean, primero suelta sus manos. No logra la extensión del cuerpo. Y después abre sus piernas. La rueda delantera. Se pierde ese balance al abandonar los pedales. Y poquito de tierra. Afortunadamente el casco lo protegió a medias. Se aporreó fuerte. Pero de esto se trata. Indiscutiblemente, Luis Alfredo. De esto se trata. Steve Grace, también de Gran Bretaña. Está en la vigésima primera posición. Los británicos con no muy mucha suerte. Y Chris Bennett de Estados Unidos con 18 años. De Tittlesville. Es el próximo competidor. Aquí lo tenemos iniciando con excelentes bar spin. O un superman con más altura que el de Buchanan. Y ojo, vamos a saber la situación de estos competidores. Vemos cómo tiene la cara mayugada. Ya, pero fíjense, total extensión en el superman. Un superman mucho más claro. Y vean cómo va con sus brazos a tomar la bicicleta. Para evitar que la rueda delantera se vaya antes que la rueda trasera. 89.40. Buena puntuación para Chris Bennett. Lo ubica en la quinta posición. Y Freddy Chulo en la primera posición. Con 91 puntos. McMurray con 90.60. Lo vemos allí. Con muy buena ejecución. Quist. Chulo en la primera posición. McMurray en el tercero. Lions y Bennett. Le siguen. Efectivamente, Nyquist y Chulo en la primera posición empatados. Vamos a ver si Nyquist trata de romper ese margen. Troy McMurray necesita para el liderazgo 91.42. Y esto ocurrió en su primer salto. Con una buena combinación de un semi-cancán no completo. Troy McMurray. Nada en las dos primeras rampas. Y ahí está haciendo el 180, el 360 grados en la rampa final. Se concentró prácticamente en este último salto. Omitiendo los primeros montículos de tierra pequeños para alcanzar la velocidad con una velocidad muy grande, muy vertiginosa. Alina, ¿sabes por qué no quiso inventar mucho? Porque no tiene frenos su bicicleta. Efectivamente, y por eso se queda ahí en la cuarta posición con 89,60. Su primera corrida fue la mejor con 90,60. Y aquí estamos en las preliminares, donde nada más vamos a tener cuatro corridas con un promedio de las tres mejores. Los 15 de 30, los de 30 a 15 competidores van a avanzar. Los 15 con el mejor tiempo combinado de los tres saltos. Brian Foster, 88,60 en su primer salto. Empieza jugando perfectamente con el bar spin. Un superman un poco corto, no nos gusta. Ya que se quedó, el cuerpo no estaba lo suficientemente puesto en la posición horizontal. Hoy está, se extiende, pero no horizontalmente, un poquito diagonal. Y va a pleno ascenso. 91,80 en su salto. 90,60 combinado. Y aquí está TJ Lambin, donde la primera pasada fue fenomenal, con este 360 grados en lateral. Pero, con la puesta de la rueda delantera delante, perdió totalmente el control. Y eso es lo que recordamos de Lambin. De Las Vegas, Nevada. Ahora sigue Superman, recupera los pedales. Un poquito apresurado allí. La bicicleta venía bajando un poco rápido. Pero, por lo menos, terminó en dos pedales. Claro, porque en esta ocasión se concentró más por apoyar la rueda trasera en el descenso. Pero este Superman, con buena extensión, un 360 anterior. Y aquí vemos perfectamente cómo apoya primero la rueda trasera que la delantera. Marina, creo que iba por el cancán y se arrepintió al final. 83,90 combinado. Entonces, los dos saltos. Sean Butler, en la décima primera posición. Aquí lo tenemos en su primera presentación, donde jugó con el bar spin. Y a pesar de que no hizo volteretas, ni de 360, ni optó por el Superman. Pero sí lo coloca como uno de los competidores más punteros. Vuelve y es, y juega con el bar spin. Y esta vez con un Superman de más extensión. Simple y llanamente poniendo el cuerpo un poco más detrás. Y apoyándose con su mano izquierda en el asiento. Ahí vamos. Necesitaba un salto. Este, ahí, muy bien el giro. Va a tener puntos. Aquí un pedaleo en el aire. Y ahora va a buscar el Superman con una sola mano. Extensión. Y un gran descenso para Sean Butler. Preciosa presentación. Los jueces le otorgan 88,90. Ocupando la sexta posición en estos momentos. Su segunda pasada ha sido la mejor. Y este es Ryan Nyquist. Ya lo conocemos también. Un competidor de la calle con la BMX. No sabemos si lo vemos ahí. Pero en esta ocasión nos pareció casi el movimiento de Ron Scarpa. En los saltos con pies descalzos. Cuando desciende con una sola mano hacia atrás. Magnífica actuación para Ryan Nyquist. No le dio tiempo de utilizar la posición de Cristo como anteriormente lo había hecho. Y en esta ocasión con su rotación y su brazo hacia atrás con la bicicleta casi acostada. Cumple una labor estupenda. Y un gran descenso en Nyquist. 94,20 en su segundo salto. 92,60. Se mantiene en el primero. Muy sólida la actuación de Nyquist. Tim Hall lo tenemos aquí. Que necesita para tomar el liderazgo. 98,62. En su primera corrida. En su primer salto. Jugó perfectamente igual que Butler con el bad spin. Pero luego necesitaba de un gran salto. No lo optó. Y por eso es el puntaje de unos 89 como a tantos. Para alcanzar la primera posición. Y fíjense de qué manera empieza a deslizarse con un Superman con mucha extensión. Aunque manteniendo las dos manos en el manubrio o el timón. Muy diferente a lo que Butler presentó. Que la mano izquierda pues agarraba el asiento. Superman perfecto. Vean ustedes toda la extensión. El asiento llegando a la altura de su pecho. Mucho mejor tiene que irle. En esta actuación está en la séptima posición. Con un promedio de 87,80. Superando su primer salto. Recuerden que los primeros 15 avanzan. Jimmy Leibn. Jimmy Leibn aquí con el Kan Kan. Primero optó con las piernas hacia atrás. Con bad spin. Tres combinaciones. Una combinación con tres elementos del dirt jumping. Juntos. Pero vamos a ver si puede lograr un Kan Kan más limpio en esta ocasión. Y quizás un salto extra. Aparte del bad spin que siempre implementa. Bueno. No estuvo muy brillante. Porque dudó en el segundo de los saltos. Efectivamente. Estas dudas son las que cuestan caro. En el dirt jumping. Ya que no se puede dudar. Hay que trazar una rutina inmediata. Rápida. Se quedó corto con el Kan Kan. El pie debió de ir más acostado. Más alto. Pero pensó a lo mejor tres ideas al mismo tiempo. Y se quedó corto. Un bad spin con las piernas abiertas. Logra la precisión de los pies en los pedales. Pero se queda corto. A pesar de que movió solamente un punto. Del primer salto. Aquí está el Mayugado. Tiene un ojo hecho polvo. Y la boca y todo. Parece haber estado una pelea de boxeo. Donde no hay mordidas. Sino golpes. Bueno. Ahora tiene que morder bien aquí él. Un Kan Kan. Un giro a la izquierda. Efectivamente. Un Kan Kan con las dos piernas. Ya lo leías Luis Alfredo. Que por ahí venía dentro de la rutina. De este chico. Y la verdad es que esta vez. Primeramente logró el Superman perfecto. Y en esta ocasión con piernas abiertas. Kan Kan hacia un lado. Hacia el lado derecho. Y logrando un aterrizaje perfecto. La puntuación para Bennett. 89-60. Combinado con el 89-40. 89-50 puede ubicarlo en las finales. Dos de cuatro rondas. Nyquist, Foster, McMurray. Son los tres primeros. Volvemos con más después de la pausa. Se encuentra el estadio que circunda la pista de las rampas de tierra del Dirt Jumping. Y aquí está Foster. Precisamente su segundo salto. ¿Cómo logró este Superman? De una manera muy personal. Con un sello muy personal. Inclinado totalmente hacia atrás. Va su tercer salto. Tiene 90-60 en estos momentos. Y aquí está un 360 grados con Badespin. Foster viene con todos estos X Games. Con mente ganadora. Fíjense, usando el manubrio con el 360 grados abre las piernas. Y todos estos elementos combinados con el final 360 grados con una gran altura. Y el Badespin. Dándole la vuelta completa. Con buen descenso. Esto puede poner a Foster en muy buena posición en la segunda. Con 90-87 subiendo su puntaje en el tercer salto. Cuatro corridas en un promedio de las mejores tres se van a elegir. Y de 30 competidores, los mejores 15. Los 15 mejores puntajes. Esos son los que suben. TJ Lambin de Estados Unidos. En su tercer salto. Un Can Can un poco precipitado. Corto dentro de las primeras dunas. En los primeros montículos de tierra. Pero se concentró más por el Can Can. Pero el Can Can lo hizo hacia el otro lado. Mezclando bien sus maniobras. Para la impresión de los jueces. Buscando también en extras. Muy inteligente. Muy inteligente. Porque lo que quiere es asegurar el puntaje. Y fíjense ese Can Can donde se quedó quizás un poco corto. Pero aquí pudo perfectamente lograrlo completo. Con los dos pies hacia el lateral izquierdo. Y con un buen descenso. Y esto es lo que Lambin sabe hacer. Asegurar los puntos. Sin arriesgarse mucho con las volteretas. Aunque está en la décima primera posición. Sean Bottle. En estos momentos en quinto lugar. Con un Superman poco usual. Donde solamente él. En esta ocasión lo ha expuesto con su mano izquierda. Sosteniendo el asiento. El 92.60 de su segundo salto. Fue el segundo mejor. Dado que Ryan Knightowitz consiguió 94.20. 360 grados con la bicicleta inclinada. Hacia la parte izquierda. Y gusta Bottle. Gusta las maniobras que hace la rutina. Con mucho sentido de lo que quiere. Desde y... Fíjense cómo acuesta la bicicleta perfectamente. Con un tail whip. 85.20. 92.60. Los dos primeros saltos tienen una combinada de 88.90. Este es su tercer salto. Y aquí está situado en la cuarta posición. Con 90.20. 89.33. En promedio general. Sean Bottle. 90.87. Tuvo Brian Foster. Vamos con Todd Lyons. Todd Lyons en su primer salto. Optó por el backflip. Perfecto. Muy alto. Y esto fue lo que le favoreció. Con buen descenso. Con caída de la bicicleta perfecta. Protegiéndose un poco más el rostro. Para que no le pasen los mismos problemas que Lambin. Está todo mayudado. Toda la cara mayudada. Aquí pedaleando hacia atrás. Con unos cuantos truquitos. Abriendo y cerrando las piernas. Aunque... ¿Qué podemos decir? Simplemente se concentró en optar con una altura suficiente y hacer unos cuantos movimientos. Dos veces las patadas. Dificultad y creatividad buscan los jueces. Puesto 2. 84.87 en la general para Lyon. Y aquí estamos en los saltos sobre los montículos. El dirt jumping. Vamos a ver. Es Ryan Nyquist en estos momentos. Es el líder con 87.44. Y fíjense en su segundo salto. Cómo se mantuvo asegurando el puntaje con una sola mano en el manubrio. Una posición erguida totalmente con un 360 grados o un descenso perfecto. Y aquí hace señalamientos de cómo fue esa corrida. Se veía en pantalla. Y fíjense cómo empieza jugando con el bar spin en los primeros montículos. Un 360 grados. En esta ocasión no se vio con la mano hacia arriba. El brazo extendido. Pero nada más optó por asegurar el puntaje de la primera posición. Perfecta observación. Marina no quiso arriesgar. Quería simplemente pasar este su tercer salto. Una mala actuación. Lo podía dejar en problemas. Ahí un giro al volante. Utilizando. Claro, utilizando perfectamente el aire. El bar spin fue estupendo. Y fíjense cómo está en reverso el guía. El manubrio. O sea que un control absoluto de la bici. 92.87. Yo no sé qué está escribiendo allí. X, 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 X más X, X. Paul Buchanan de Canadá. Puesto 14. 83.90. Está en la burbuja. Clasifican 15 nada más. Efectivamente. Tienen que tratar de hacer lo mejor posible. Unos aseguran el puntaje. Otros tienen que hacer movimientos como este que le va a costar mucho. Mucho dolor principalmente. Aquellos que no clasifiquen se llevan una caja de detergente. Para limpiar y lavar la ropa. Y muchas curitas. Muchos medicamentos. Por supuesto los médicos están cerca. La ambulancia también. También para llevarlo de urgencias al hospital. Y aquí vemos el 360 grados con la bicicleta. El Tilwip que no completó. No tuvo dominio para nada de la bicicleta. Y se quedó corto. Se quedó corto Buchanan. Una rotación de más. No logró controlar con las rodillas. Con la parte baja de su cuerpo de la bicicleta. El público aprecia el esfuerzo. 79.60. Queda en la posición 16. Buchanan. De nuevo a Canadá. Creo que no avanzas. Jimmy Levan ahora. Levan 88.90. Y aquí fue la excelente actuación que tuvo en el salto número 2. Con un buen bar spin. Vamos a ver. Los jueces le gusta ver más. Principalmente a esta altura. Ya de la competencia. Donde los 15 mejores tienen que clasificar. El resto pueden quedarse mirando las competencias. Ningún pie puesto en los pedales en los primeros movimientos. Y aquí un buen movimiento hacia adelante. Mucha creatividad. Mucha originalidad. Esto es lo que ha caracterizado esta corrida. Del ámbito. Del ámbito. Vean ustedes. El cancán. Regresa rápidamente. Esa la pierna izquierda extendida. Una sola mano. Muy creativo. Muy difícil. Vean ustedes. Como está regresando y sacando la pierna izquierda. Evan. Los jueces dicen. Que 90.40. Es el valor de ese tercer salto. Y sube de la sexta a la cuarta posición. Pero falta Troy. McMurray. McMurray. En su tercer salto. Fíjense en lo que optó. Con el 360. No pies. En los pedales. Con un descenso perfecto. Vamos a ver. Que más puede el adelantar. De este salto. Que más puede hacer. Si optar por el kick side. Pero empezó con el bar spin. Jugando perfectamente con el aire. Con el 360 grados. Y además pedaleando al aire. Es difícil porque cuando está descendiendo. Las ruedas vienen también en plena rotación. Y el engranaje. La cadena de la bicicleta también. Casi pierde la mano derecha. Allí en ese giro del volante. O el manubrio. Y vean aquí como va a pedalear un poco. Se había ido un poquito la pierna derecha. Muy contento. Muy contento. Y no es Hulk. Es Troy McMurray. Que está en la tercera posición. Con un promedio en el santo de 89 como a 60. X-Plane nos dice que son 30 competidores. Cuatro corridas del mejor promedio. Los tres mejores promedios avanzan en una escala de 100 puntos. Y los 15 mejores competidores pasan. X-Plane nos dice que en el dirt jumping hay que tener buenos trucos con el six pack. Y obtener buenas alturas. La originalidad es esencial como los 360 grados. A impresión de los jueces se va a tomar el puntaje. El estilo, la altura, las variaciones. Todo esto incrementa el final de la puntuación. Pero ojo con las faltas que pueden costar caro. Brian Foster de Estados Unidos actualmente tiene un promedio de 90 como a tantos en su tercer salto. Optó con una creatividad extraordinaria con un bar spin. Una combinación de un 360 con un bar spin. Y esto es importante para Foster. Que lo ubica dentro de las primeras posiciones en estos momentos. Vamos a ver en la primer salto optó por el Superman. Sigue sólido Foster. Y el kick side en esta ocasión le salió muy bien con casi la bicicleta acostada en el aire para Foster. Y nos parece que pasa la final. Sí, salto suficientemente difícil como para que los jueces le den buena puntuación. Recordemos que luego que estén en las finales. Toda la actuación que ellos han hecho se borran. De pronto se están guardando sus mejores trucos para la final. Estos, vean ustedes, doble truco en el salto final. Va a ser bien clasificado seguramente. 88 en el cuarto salto. 90, 87 su promedio. Magnífica actuación. TJ Lambin. Está cerrado en la décima primera posición. Su tercer salto fue de esta manera. Un cancan perfecto casi por encima del manubrio o del volante. Cae perfectamente. Pero todavía los jueces quieren ver más. La originalidad, recordemos, es esencial en los saltos sobre los montículos de tierra. Inicia perfectamente con el acostado y el 360 grados del backflip. Muy lento, parecía que se suspendía en el aire y puede que su puntuación avance y salga del décimo primer lugar. Está hasta el momento en las finales. Ningún pie en los pedales y el backflip con buena altura. Con, sin ningún tipo de problema. Bien, TJ Lambin lo vamos a ver en las finales. 89-40 sube a la sexta posición. Cuando regresemos tendremos más de el salt X Games por ESPN. Y ahí tenemos a Sean Butler. En su tercer salto, todos los saltos de Butler han sido excepcionales. Fíjense cómo acuesta la bicicleta y tiene un descenso formidable. Pero Butler tiene que adelantar. Ahora mismo está en la quinta posición con un promedio de 89,33. Y lo puede hacer porque creatividad tiene. Empieza con el cancán hacia un lateral. También hace juego con los brazos. Y el 360 grados en lateral. Y nos parece que esto ha sido suficiente para Butler. A pesar de que pudo haber hecho más. Al público le gusta la actuación de Sean Butler. Con mucha velocidad atacó los montículos. Solamente un solo pie. Solo pie muy difícil para mantener el balance con la bicicleta. El control de la bicicleta. Y una vez más mueve el pie. Casi finalizando en el descenso. 92 en el cuarto salto. 91-60 en general. Y segundo entonces Butler. Y aquí está Todd Lyons. Lyons necesita lucirse aquí. Tratando de hacer varias variaciones. Dos veces sacó los pies hacia afuera. Y en cuanto a variación tiene puntaje. Pero todavía se requiere más originalidad. Para Lyons. En el puesto 16. Necesita un buen salto para clasificarse. Un 360 en la salida. Y el backflip apenas. Casi lo supera. Pero este es un salto formidable. Que lo va a meter en la final. Sí señor. Y esto es un gran ejemplo de lo que significa un dominio absoluto de la BMX. ¿Por qué? Porque iba a perder totalmente el control. En la hora del descenso. Pero. Esto no se llama suerte. Porque la suerte no. Entra dentro del deporte. Esto se llama tener habilidad control de la máquina. En el momento que se pensó que iba a caer. Esto ha hecho Lyons. Además vio un poco a la izquierda las tribunas en el segundo salto. Y aquí está el backflip. Vean cómo va a caer justo en la parte alta. Él busca altura, no distancia. Vean cómo la rueda va a caer justo donde comienza la rampa. Sin embargo logró el control. Levantando ahí la pierna para el balance. Gran salto. 90.60. Y queda igualado en la octava posición. Cool. Aquí vamos con Erickson de los Estados Unidos. También buscando meterse en las finales. Con unos 83 puntos como unos cuantos. Pero aquí está el backflip casi sin manos. Con una gran... Metiendo la bicicleta justo en su cuerpo. Sosteniéndola de esa manera para lograr un buen puntaje. Gran riesgo corrió aquí. Pero lo necesitaba. Vean ustedes el backflip. Va a soltar las manos tratando de hacer un Cristo invertido. No pudo tener la extensión de los brazos porque necesitaba un buen descenso. Va a tener una anotación alta. 89. 89. Puesto 13. Va a clasificar. Google Erickson. Sí. A pesar de estar en la décimo tercera posición. Y aquí está el mayugado que casi tiene el ojo izquierdo. En la séptima posición. Necesita 94.60 para retomar el primer lugar. El 360 también con un medio giro del volante. Creo que Bennett estaba en la séptima posición. Va a clasificar cómodo. Pero es obligatorio realizar el cuarto salto. Los tres mejores saltos se promedian y avanzan entonces. Efectivamente. La rotación de 360 grados en lateral. Ha subido la actuación de Bennett. Bennett cerrado en la cuarta posición con 89.60. 89.40 en este salto. Matt Berringer. Berringer. Necesita 92.63 para meterse en el décimo quinto lugar. Bueno, atentos porque este va a ser lo que sea por clasificarse a las finales. A ver cómo le presenta, cómo ataca esas rampas. Si esto nadie lo había hecho hasta el momento. Y nos parece que quizás pueda conseguir clasificar. ¿Qué te parece Luis Alfredo? A pesar de tener un descenso pésimo. Pero un backflip precisamente en el proceso transitorio no es tan fácil. Yo diría que un frontflip. Vean ustedes, se va de frente. Exacto, Luis Alfredo. Pero la bandera roja la va a recibir al caer porque se le fue la rueda trasera de lado. Ahí está de nuevo con el frontflip. Qué gran esfuerzo para Berringer. Pero cayó casi con la parte de arriba de la rueda trasera. No le va a quedar otro que regalar aquí un souvenir al público. No se va a retirar. Simplemente el público merece esto y mucho más. Claro es la juventud de X. Queda en el puesto 20. 82-60 su salto. Puesto 18. 85-23 para John Stricker para avanzar a siguiente ronda. Lo veo como muy serio. Sí. Quizás porque tiene mucha presión. Pero aquí empieza a jugar perfectamente hacia los laterales en ambos lados. Utilizando el bar spin con buena altura. No le dio tiempo de hacer mucho. Bueno. Necesita más de 85-86. Se mete en la posición 14. Josh Stricker va a avanzar a las finales. Tenemos ya 15 entonces clasificados para las finales del Dirt Jumping. Brennan Buchanan, Kimberler, Stricker y Erickson en la parte baja del cuadro clasificatorio. Levan, TJ Levin, Hall, Lions, Harrington en la parte central. Y Nyquist, Butler, Foster, McMurray, Bennett. Los mejores cinco en el Dirt Jumping en las preliminares. Este hizo un gran esfuerzo sin lugar a duda. TJ Levin se lleva entonces el oro. Brian Foster Plata y Ryan Nyquist el bronce del Dirt Jumping de los X Games de 1997.